A las 7, a la misma altura Hay unos nubes ahí, se ve, de verdad Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros Ve como se ve, se ve como en dos faros Viene como a las 7, 8 de la posición Lo raro es que trae una punta adelante Un puntito adelante A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada, señor A ver, permítame, déjale, busco Y nosotros Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Tellez? ¿Eh? Oye, a ver, abusados, es como... Ahí van más Van más, siguen más atrás Son 10, 11 objetos Son muchos objetos Afirmativo Ahí van Va, uno Uno Y ahí van los atrás Siguientes ¿Qué es eso, Dios mío? Se me correteando ¿Qué es eso, a ver? Se me correteando a enfocar El máximo El máximo Ok, no le hacen que lo dejen atrás Sigue, sigue, sigue Ok Van Sigue ese, no lo dejes, este... Van todos Van aproximadamente Con 10, ya lo dejo Ya lo dejo Ya lo dejo ¿Ya lo dejo? Y van pasando Sí, bueno, ese no, no le lo cierren Sí Ahí van Ahí van 3, 4, 5, 6 Son 6 Abajo o arriba o arriba 1, 2, 3, 4, 5 Que barbaridad es Ahí se van a ver bien Y van a una velocidad pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla Síguelo, no lo cierras ¿Están a la misma altura este 10? Afirmativo Poquito, arriba, arriba 8, 9, 10, 11 contando toda la cola 2, 4, 6, 8, 10, 11 Ok, no sabemos que estamos viendo Son unos objetos nada más luminosos Que vienen a la misma altura que nosotros Que nosotros no podemos saber que distancia ¿Por qué nos vienen? ¿Están bien? ¡Twait! Abajo